Si LEGO Marvel ha hecho algo bien a lo largo de los años, creo sinceramente que es esta nave en concreto. Me la estaba guardando para enseñártela más adelante, pero hay un motivo muy fuerte por el que 2024 es el año de montarla. Pero antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca. Ya sabes que estás en tu casa de LEGO en español. Y ahora sí, hablemos de la llamada Nave de los Guardianes por LEGO, el set 76193, 1901 piezas, 6 minifiguras. Costaba, si no recuerdo mal, 169,99, aunque yo lo conseguí casi a mitad de precio. Y que no sé muy bien por qué nunca llamaron por su nombre. Si no me falla la memoria, se llama Benatar, esta nave. Y de la misma forma que tenemos la Milano, que sacarán a finales de este año, y es el motivo por el que voy a montar esto ahora mismo. No sé muy bien por qué no usaron el nombre con esta, pero eso no impide que sea uno de esos sets que incluso cuando decidí no montar Marvel, me tuve que comprar. Porque sigue muy bien con la filosofía UCS de luego Star Wars. Pero eso te lo cuento ahora, después de montarla. Y aquí la tienes. No me digas que no es espectacular. Fíjate el tamaño de la envergadura que tiene. Es que tiene más envergadura que yo, es más ancha que yo. Y una de las cosas que más me gusta y más me llama la atención es el soporte giratorio que tiene. Pero como siempre hacemos, vamos a hablar primero de las minifiguras. Unas minifiguras que como siempre están muy bien, pero siempre falta algo. O Gamora, o Nebula, o Drax. Siempre hay algún personaje que falta. Supongo que para que compres algún otro set. En cualquier caso, seis minifiguras. Seis minifiguras que están muy bien. Empezando por un Chitauri. Nos trae un Chitauri que es exactamente igual que prácticamente todos los que hemos visto. Con una pistola exactamente igual que las que hemos visto. Que no está mal, pero que no termino de ver aquí. Vale que es la versión de Infinity War, pero yo creo que había cosas más interesantes que darnos que un Chitauri. Además nos viene Mantis, que no sé muy bien por qué. En esta versión que tengo yo está bastante mal impreso el color de los cuernos. Fíjate que se mete en lo que es el pelo. Se funde un poco el color. Supongo que podré pedir un reemplazo. Como tengo otra Mantis, tampoco pasa nada. Esta minifigura, igual que veíamos en la otra nave de los Guardianes, también viene con dos expresiones que yo creo que son exactamente las mismas. Que bueno, pues para ser la primera vale, pero en la segunda ya podrían habernos dado algo diferente. Luego tenemos a Thor. Un Thor bonachón con esta capa, que está muy bien. Me gusta mucho la tela de estas capas. Que viene con el hacha, el Stormbringer, así en plan pequeñito. Debería ser un hacha más larga, pero oye, es lo que nos dan. Y con dos caras. Viene con esta cara bonachona y con la cara de rayo. La misma que nos dan en la Torre de los Vengadores. Y si no, una muy parecida. La minifigura en general se parece bastante a la de la Torre de los Vengadores. Luego tenemos a Peter Quill, o Starlor, como me gusta que le llamen, con estas dos pistolas. Este pelo con ese rizo que me ha hecho mucha gracia que hayan incluido. Y dos expresiones. Una expresión más seria y una expresión sonriente. Yo creo que a este personaje le pega bastante más lo de estar sonriendo. La impresión, por cierto, me gusta mucho. Me gusta mucho como han hecho la decoración del pecho de esta minifigura. Y que además viene con doble moldeado en las piernas. Me gusta mucho. Luego tenemos a Groot, que es el primer Groot grande que tengo en formato minifigura. Del que me gusta mucho la impresión de las raíces, el detalle y la cabeza. El molde de la cabeza me parece que está muy chulo. Una minifigura que desaparecerá rápido de mi espacho. Porque alguno de mis hijos la va a coger seguro. Y por último tenemos a Rocket. La primera vez que tengo una minifigura de Rocket. Confieso que la cara no me gusta nada. No me gusta esta cabeza. No sé qué podían haber hecho distinto para mejorarla. Pero hay algo que tiene muy raro. Sí me gusta la decoración de la impresión del pecho y de la espalda. Y me parece muy curioso como han construido este arma. Con un montón de piezas queda bastante, bastante bien. El problema que tiene obviamente es que no puedes levantar el arma si pretendes que la minifigura se tenga en pie. Porque pesa más que la minifigura. Pero bueno, la puedes utilizar de soporte. Y hablemos ahora de la verdadera joya de la corona. Como es esta nave. Como te decía antes, su envergadura es brutal. 60 centímetros según la página de Lego. Aunque yo te diría que de aquí a aquí prácticamente hay más. Y a diferencia de lo que suele hacer el Lego con Marvel. Este set sí que nos viene con una base. Una base que está muy muy bien construida. No solo porque es muy sólida y resistente. No luce demasiado mal. Aunque tiene dos soportes que quedan un poco feos. Sino porque es que podemos girar la nave y podemos posarla como nosotros queramos. Algo que no sé muy bien porque no nos dan más a menudo. Además, la solución a la que han llegado es bastante equilibrada. Porque de las 2.000 piezas que tiene este set. 1.901. No son demasiadas las que se lleva la base. Y con estas poquitas piezas. Que de hecho la mayor parte de las piezas que se lleva la base. Son precisamente en las piezas lisas para hacer que quede mejor. Es decir, que la base en sí por 10, 15, 20 piezas la tienes hecha. Y hace que la nave quede muchísimo mejor. No es que sea una nave imposible de posar sin la base. De hecho, ya ves que es que la parte de abajo es totalmente recta. Esto de aquí. Este soporte que de hecho se podría hasta quitar. Y la nave apoya muy bien. Lo que pasa es que estas naves, estas naves grandes, necesitan una forma de poder exponerlas. Y de poder apreciarlas mejor. Me parece un grandísimo detalle. Y he tardado mucho en montar esta nave. Pero sinceramente, creo que como nave espacial y como set de exposición barra juego. Es de lo mejor que ha hecho Lego nunca. Porque normalmente la parte de Lego Star Wars en formato UCS se queda en eso. En el valor de exposición, el valor de display. Pero no el valor de juego. Pero vamos, que no te lo cuento. Te lo enseño. Fíjate en una nave UCS estándar de Lego Star Wars. 200 euros, 240 euros frente a esta nave de 160. Fíjate que sí, hay más plástico, hay más detalle, es más grande. Pero el resultado, sinceramente, no tiene nada que desmerecer la una con la otra. Y de hecho, fíjate en un detalle más lo que te decía de la base de exposición. Para conseguir que el ala A luzca inclinada, tienes que buscar soluciones de terceros. La de Lego no te sirve para esto. En este caso es una base de Wikbrick. Pero fíjate que aquí, con la propia base de Lego, puedes conseguir la misma posabilidad. E incluso una posabilidad muy superior a la de este set UCS. O prácticamente cualquier set UCS. Y eso es un punto muy positivo para esta nave. Que además viene con seis minifiguras y esta, no, esta viene con un piloto. Que por muy exclusivo que sea, es un piloto frente a seis minifiguras. Así que, ¿qué quieres que te diga? Me parece que Lego triunfó muchísimo, muchísimo con este modelo de aquí. Y es que esta nave nos permite jugar también con ella. Aquí, en su interior, tenemos acceso a parte del interior por aquí, a otra parte del interior por aquí. E incluso podemos levantar la cabina entera. Por cierto, la cabina se levanta de dos partes. Tenemos el cristal por un lado y esto por otro. Que nos permite ver, pues, toda la parte interior. En la que podemos colocar dos minifiguras aquí. Varias minifiguras más aquí, en esta parte del interior. Que no es que sea la cosa más detallada del universo. Pero tiene detalle y tiene funciones. Y tiene soportes para armas que, ya sabéis que a mí, es algo que me aporta mucho valor. Y zonas de carga con pequeños detalles e easter eggs. Hay aquí un póster de Gamora que no se apreciará muy bien. Ahí, ahí está el póster con una máquina de café. Y, ¿qué quieres que te diga? La nave luce muy, muy bonita. Construirla, además, es bastante entretenido. Aunque, como pasa con todo este tipo de naves, es simétrica. Y cuando una nave, una construcción de luego es simétrica, al final, pues, tienes que hacer dos veces lo mismo. Eso sí, debo decir que a poco que tengas las manos un poquito grandes, la manipulación del interior es difícil, por no decir imposible. En teoría, puedes meter todas las minifiguras del set. De hecho, es como yo lo tengo. Con dos minifiguras delante, dos aquí, aquí y el Chitauri al fondo. Pero, una vez que has puesto cinco de las seis minifiguras, colocar las extras es complicado. A mí, ¿qué quieres que te diga? No me entran bien los dedos. Pero, oye, un detalle menor. Porque yo qué sé si algún día venderé las minifiguras. A mí, al final, lo que me gustan son las construcciones, las naves. Que, por cierto, si algún día vendo las minifiguras, estas de Marvel o alguna otra, seguro que lo haré en el canal de Telegram. Tienes aquí el enlace, puedes unirte cuando quieras. Somos más de 1.600 personas hablando de Lego, compartiendo trucos, consejos, chollos que nos encontramos, soluciones para exponer, para aprovechar el espacio y mucho, mucho más. Y ahora sigamos hablando de la Benatar. Como ves, funcionalidades lo que es la nave no tiene demasiadas. Tenemos las colas ajustables, las alas secundarias también ajustables y ya está. No tenemos mucho más. Una pregunta que me hizo mi hijo y que, efectivamente, yo no había echado en falta hasta que vino él a preguntármelo, es que no tiene disparadores. Es algo que a mí me parece extraño porque normalmente todas las naves, al menos de escala jugable, suelen venir con algún tipo de mecanismo de disparo, pero esta no lo trae. Que a mí, personalmente, no me parece un defecto, me parece casi un acierto. Y por último, el tema de las pegatinas. Tiene unas poquitas, pero son muy pocas. 2, 4, 6, 8, más las del interior, serán 10 o 12. Así que es un set bonito, grande, divertido de construir y con no demasiadas pegatinas. Y eso siempre es un punto positivo. Por último, en la parte inferior, fíjate que chulas quedan los propulsores que tiene aquí para elevar con estas piezas traslúcidas azules que hacen que sea una de las pocas naves que luce casi tan bien por debajo como por encima. Obviamente no tiene el mismo nivel de detalle y tenemos parte que no tiene placas cubiertas, pero el resultado, ¿qué quieres que te diga? Es una de las naves más sólidas en todos los aspectos que he montado. Bueno, aspecto, construcción, jugabilidad, minifiguras y originalmente el precio, ¿no? No me ha resultado una nave cara, no sé si eran 160 euros. Y eso es algo raro, porque Marvel es una línea extremadamente cara, o al menos ahora. Pero vamos, que puedes comprobar tú mismo lo chula que está esta nave, la nave Benatar, comparándola con la de la última película, con la Bowie. Fíjate en que aunque la nave tiene unos colores bastante llamativos, no es nada del otro mundo y, como te dije en la reseña, la construcción es un rollo. Es hacer dos aros, conectarlos y ya está, poco más. No tiene mucho encanto. Sí que es verdad que es una nave más barata, pero aún así, tanto el modelo como la construcción de Lego es muchísimo mejor la de la Benatar. Mucho más llamativa y mucho más espectacular la mires por donde la mires. Así que, en definitiva, esta se ha convertido en una de mis naves favoritas de Lego. Me ha encantado construirla, el precio obviamente me gustó porque la conseguí súper barata, pero aunque hubiera pagado el precio completo, teniendo en cuenta las cosas que hay en mi colección, no me ha resultado cara, me han gustado las minifiguras, me gusta muchísimo cómo queda, me gusta mucho lo que ha hecho Lego y es una pena que no tenga espacio a día de hoy para exponerla. Oye, ojalá el canal siga creciendo y pueda permitirme avanzar en mi siguiente paso, que es comprar un estudio como es debido y ahí sí tendremos zona específica de Marvel. En cualquier caso, no sé si la tienes o si puedes hacerte con ella, pero si te gusta Marvel, si te gustan las naves, si te gusta construir este tipo de sets, sinceramente no dejes pasar la ocasión. Ahora que está retirada, cuanto más tiempo pase, más cara se va a volver. Y sobre todo, a finales de año que sale la Milano, en esta escala, seguramente se vuelva un set muy cotizado. Y todavía puedes encontrar chollos bastante aceptables en aplicaciones de segunda mano y otros vendedores especializados. Pero vamos, que para muestra un botón, aquí te dejo con este otro vídeo, esta otra reseña de otra nave de Marvel, de los Guardianes de la Galaxia, para que veas por qué esta es muchísimo mejor.